Yo me subí a un cocotero, un coco quería bajar Cuando toqué algo peludo, lo comencé a tironear Fue cuando un mono saldando, se puso a protestar Resulta que era su mona, lo que yo quería agarrar Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Yo me subí a un cocotero, un coco quería bajar Cuando toqué algo peludo, lo comencé a tironear Fue cuando un mono saltando, se puso a protestar Resulta que era su mona, lo que yo quería agarrar Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, era una mona señor Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Lo peludo no era un cocotero, y el mono se me enojó Gracias por ver el video. Quiero que bailemos juntos, yo quiero, yo quiero, y tenerte en mis brazos, yo quiero, yo quiero. Quiero que bailemos juntos, yo quiero, yo quiero, y tenerte en mis brazos, yo quiero, yo quiero. En esta noche de amor, yo te quiero para mí, yo te diré vamos ya y tú me dirás que sí. En esta noche de amor, yo te quiero para mí, yo te diré vamos ya y tú me dirás que sí. Música Música Por eso quiero que esta noche sin reproche me digas te quiero, que prefieres quedarte conmigo hasta amanecer. Por eso quiero que esta noche sin reproche me digas te quiero, que prefieres quedarte conmigo hasta amanecer. ¡Gracias! 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 A divertirnos con maravilla, formar la ronda para bailar, darse un besito, un cariñito y dar un grito de alegría para el final. Ven a bailar, la fiesta ya empezó Te vas a divertir, también serás feliz Ven a gozar, de esto es lo mejor Tienes que aprovechar, la vida se nos va A divertirnos con maravilla Formar la ronda para bailar Darse un besito, un cariñito Y dar un grito de alegría para el final Ven a bailar, la fiesta ya empezó Te vas a divertir, también serás feliz Ven a gozar, de esto es lo mejor Tienes que aprovechar, la vida se nos va Ven a bailar, la fiesta ya empezó Ven a bailar, la fiesta ya empezó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nena, pedí permiso para salir de tu casa Vamos hasta la esquina para saber lo que pasa Dile a tu familia que sales con un amigo Y que es el mejor muchacho de los que has conocido Yo te prometo portarme como un amigo nomás Pero si un día te quieres lo podemos conversar Yo no soy un cara dura, ni soy un loco de atar Mi corazón está libre y lo podés atrapar Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Yo te prometo portarme como un amigo nomás Pero si un día te quieres lo podemos conversar Yo no soy un cara dura, ni soy un loco de atar Mi corazón está libre y lo podés atrapar Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura Cara dura, cara dura ¿Suscríbete al canal? ¿Se da o video? Gobernando ¿Se da o video? ¿Se da o video? ¿Se da o video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta y me enamoré de ti Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta y me enamoré de ti Caiteando, yo te conocí Caiteando, yo me enamoré Caiteando, yo quiero vivir Caiteando, yo me moriré Caiteando, yo te conocí Caiteando, yo me enamoré Caiteando, yo quiero vivir La gaita tiene la culpa de lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a gaitear no puedo ir La gaita tiene la culpa de lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a gaitear no puedo ir Yo te conocí, yo me enamoré Yo quiero vivir, yo me moriré Yo te conocí, yo me enamoré Caiteando, yo quiero vivir, yo me moriré Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta y me enamoré de ti Caiteando estaba en la fiesta cuando yo te conocí Caiteando estaba en la fiesta y me enamoré de ti Caiteando, yo te conocí Caiteando, yo me enamoré Caiteando, yo quiero vivir Caiteando, yo me moriré Caiteando, yo me moriré La gaita tiene la culpa de lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a gaitear no puedo ir La gaita tiene la culpa de lo que me pasa a mí Pues ahora que nos casamos a gaitear no puedo ir Caiteando, yo te conocí Caiteando, yo me enamoré Caiteando, yo quiero vivir Caiteando, yo me moriré Caiteando, yo te conocí Caiteando, yo me enamoré Caiteando, yo quiero vivir Caiteando, yo me moriré Caiteando, yo te conocí Gracias. Cuando mi amor cruza el río, por arriba del tablón, yo la espero por debajo, por si se cae señor. Ay, parece que se cae, pero no se cae, no. Ay, parece que se cae, pero no se cae, no. Si ella pierde el equilibrio, abajo la espero yo. Si ella pierde el equilibrio, abajo la espero yo. Cuando mi amor cruza el río, por arriba del tablón, yo la espero por debajo, por si se cae señor. Ay, parece que se cae, pero no se cae, no. Ay, parece que se cae, pero no se cae, no. Si ella pierde el equilibrio, abajo la espero yo. Si ella pierde el equilibrio, abajo la espero yo. Cuando mi amor cruza el río, por arriba del tablón, yo la espero por debajo, por si se cae señor. Ay, parece que se cae, pero no se cae, no. Ay, parece que se cae, pero no se cae, no. Si ella pierde el equilibrio, abajo la espero yo. Si ella pierde el equilibrio, abajo la espero yo. Ay, parece que se cae, pero no se cae, no. Ay, parece que se cae, pero no se cae, pero no se cae. Paisaje de cumbia Ritmo de tambor 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 La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Ritmo de tambor 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 La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia Ritmo de tambor 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 La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón La negra arrebata con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia Ritmo de tambor 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 Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Gracias por ver el video. ¡Que vivan los novios! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido. Quiero un pavo por marido, yo soy pavo presumido. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajúz! ¡Ándale, pavito! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad. El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad. Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido. Quiero un pavo por marido, yo soy pavo presumido. ¡Eso, vente pa' mi nido, yo contigo si me ha ido. ¡Eso, vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido. ¡Qué deseamos, vente pa' mi nido! ¡Multim watched me callejame! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo presumido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo, vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Pavo, vente pa' mi nido Pavo, vente pa' mi nido Que viva en los paladinos Y viva en los paladinos Pavo, vente pa' mi nido Pavo, vente pa' mi nido Pavo, vente pa' mi nido ¡Ey! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque está manchado tu corazón con el pecado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te he compensado mi amor y tu lo has entendido Te lo canto con el corazón Y que el mundo sea testigo Quiero que el mundo sepa Lo mucho que te he querido Y también quiero que veas Que no te echaré el olvido Y te querré Hasta que caigan las estrellas Y te querré Hasta que el mar apague el sol Yo te querré Mientras la tierra sea tierra Y te querré Hasta que deje de ser yo Si no lo entiendes ahora Puede que lo hagas mañana Yo siempre estaré esperando Que de nuevo el mundo nazca Y te querré Y te querré Hasta que el mar apague el sol Yo te querré Mientras la tierra sea tierra Y te querré Y te querré Hasta que deje de ser yo Música Y te querré Y te querré Y te querré Hasta que caigan las estrellas Y te querré Hasta que el mar apague el sol Yo te querré Mientras la tierra sea tierra Y te querré Hasta que deje de ser yo Música 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 Ay lucir la gato que iluminas El camino de mi amada Alucir la gato que iluminas El camino de mi amada Hazle saber a ella Que le espero en la quebrada Que tengo cosas lindas Para contarle por la mañana Hazle saber a ella Que le espero en la quebrada Que tengo cosas muy lindas Para contarle por la mañana Y si me fallas Dile que no vuelva Que se olvide Ya de lo que hemos hablado Para que no hable por ahí La gente que ha sido Mi culpa Que yo la he dejado Música Y si me fallas Dile que no vuelva Que se olvide Ya de lo que hemos hablado Para que no hable por ahí La gente que ha sido Mi culpa Que yo la he dejado Música Música Si en esta vida Todo es sufrimiento Si naces pobre Y no tienes nada Saber sufrir Es ganarse la vida Y si te agarran Y no tienes nada Si alguien se acuerda Que yo estoy sufriendo Esa es mi madre Que sufre y que llora Que sufre y llora Por dejar su hijo Con sentaditos Que no valen nada Música Está amaneciendo Y es un nuevo día Tengo que salir A ganarme la vida No sé si regrese Madrecita mía Con sentaditos Que no valen nada Está amaneciendo Y es un nuevo día Tengo que salir A ganarme la vida No sé si regrese Madrecita mía Con sentaditos Que no valen nada Música 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 Está amaneciendo Y es un nuevo día Tengo que salir A ganarme la vida No sé si regrese Madrecita mía Con sentaditos Que no valen nada Está amaneciendo Y es un nuevo día Tengo que salir A ganarme la vida No sé si regrese Madrecita mía Con sentaditos Que no valen nada Música 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 Si salgo de parranda En casa tengo lío Me hacen dormir afuera Y tengo mucho frío Si salgo de parranda En casa tengo lío Me hacen dormir afuera Y tengo mucho frío Entonces yo me enojo Y busco a mi vecina Una rubia divina Que me da calorcito Entonces yo me enojo Y busco a mi vecina Una rubia divina Que me da calorcito Si salgo de parranda En casa tengo lío Me hacen dormir afuera Y tengo mucho frío Si salgo de parranda Si salgo de parranda Si salgo de parranda En casa tengo lío Me hacen dormir afuera Y tengo mucho frío Entonces yo me enojo Y busco a mi vecina Una rubia divina Que me da calorcito Entonces yo me enojo Y busco a mi vecina Una rubia divina Que me da calorcito Abrázame mi amor Abrázame mi amor Abrázame mi amor Abrázame mi amor Que tengo mucho frío Abrázame mi amor 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 Que tengo mucho frío Abrázame mi amor 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 Abrázame mi amor, abrázame mi amor, abrázame mi amor Que tengo mucho frío, abrázame mi amor, abrázame mi amor Abrázame mi amor, que tengo mucho frío, ya tengo tu calor Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no siento más el frío Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no siento más el frío Cosita buena, mamacita 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 Hoy debo decirte que he cambiado Con otra mi amor ya se ha volado Amores que matan sol, amores Día de espinas, luego flores Amores que matan sol, amores Día tras día sueñas, sueñas Amores que matan sol, amores Amores que matan sol, amores Bella, orgullosamente bella Se reía y se burlaba siempre de él Él se hacía el tonto y la esperaba Hasta que un buen día la ganó Bella, despiadadamente bella El juego que inventaste te ganó Y le llegó el amor Y le llegó el amor Pero él tomó revancha y se marchó Y le llegó el amor Y le llegó el amor Y ahora está llorando de dolor Música Bella, orgullosamente bella El fuego de tu fuego te quemó Corre a buscarlo Corre a buscarlo arrepentida Eso ha de salvar tu corazón Y le llegó el amor Y le llegó el amor Pero él tomó revancha y se marchó Y le llegó el amor Y le llegó el amor Y ahora está llorando de dolor Música 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 Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios casi toco el sabor Agüite cojo el sabor Agüite cojo para matarla si Agüite cojón yo tengo que beber Agüite cojón yo tengo que beber Agüite cojón yo tengo que beber Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Agüite coco para matar la sed Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para matar la sed Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para matar la sed Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para matar la sed Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco yo tengo que beber Gracias. 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 Para que no bailes robertas 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 No basta llorar cuando sea querido Tampoco pensar en lo que ayer pasó Más vale olvidar a todo lo vivido Guárdalo por siempre en el corazón No, 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 más vale olvidar que vivir llorando No, 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 más vale olvidar que vivir llorando No, 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 más vale olvidar que viviré sufriendo No, 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 por eso a tu amor estoy olvidando No basta llorar cuando sea querido, tampoco esperar aquello que se fue Más vale olvidar que viviré penando, sufriendo y llorando por algún error No basta llorar cuando sea querido, tampoco pensar en lo que ayer pasó Más vale olvidar a todo lo vivido, guárdalo por siempre en el corazón No, 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 más vale olvidar que viviré llorando No, 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 más vale olvidar que viviré penando No, 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 más vale olvidar que viviré sufriendo No, 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 por eso a tu amor estoy olvidando No, 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 más vale olvidar que viviré llorando No, 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 más vale olvidar que viviré sufriendo No, 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 por eso a tu amor estoy olvidando No, 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 no Gracias. Solo tú y nada más que tú puedes cambiar mi vida. Solo tú y nada más que tú puedes cambiar mi suerte. Sin tu amor ya no puedo vivir, estoy arrepentido. Tu perdón es todo para mí, para sentirme vivo. ¿Dónde estás? Pregunto qué será de ti. Si habrás logrado ser feliz y si te acordarás de mí. No podré jamás vivir sin tu querer. Un día tienes que volver, yo siempre esperaré por ti. No podré jamás vivir sin tu querer. Pero ya no puedo vivir, estoy arrepentido. Tu perdón es todo para mí, para sentirme vivo. ¿Dónde estás? Pregunto qué será de ti. Si habrás logrado ser feliz y si te acordarás de mí. No podré jamás vivir sin tu querer. Un día tienes que volver, yo siempre esperaré por ti. No podré jamás vivir sin tu querer. No podré jamás vivir sin tu querer. Esperaré por ti. Solo fue un capricho tonto de tu vanidad. Una aventura nueva te gustó pasar. Te paseabas junto a mí, eras la ganadora que con tu trofeo sale a caminar. Corazón ladrón. Corazón ladrón. Corazón ladrón. Corazón ladrón. Corazón ladrón. Robaste un gran amor, corazón, devuélvelo Solo por capricho tonto de tu vanidad Una aventura nueva que gustó pasar Te paseabas junto a mí, eras la ganadora Que con tu trofeo sale a caminar Corazón ladrón Vivo yo porque esperando, sufriendo tu olvido Soy mendigo de tu amor y de tu amor solo vivo Solo quiero tu cariño, tú me acostumbraste Te robaste todo y hoy me dejas solo Corazón ladrón Corazón, robaste un gran amor Corazón, devuélvelo 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 Corazón, robaste un gran amor Corazón, robaste un gran amor Gracias.